Con el hashtag Un Minuto contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer celebra su tradicional cuestación con el objetivo de recaudar fondos para su lucha contra esta enfermedad, al mismo tiempo que pretende dar a conocer el trabajo que realizan cada año en nuestro país, ya que si hablamos de cifras han atendido con sus programas a casi medio millón de personas en toda España, de los cuales 4.218 lo han sido en Huelva. Al tratarse de una asociación privada y sin ánimo de lucro, pues necesita tener una sostenibilidad económica y los recursos con los que se sustenta proceden básicamente de las aportaciones de los socios en menor medida de las ayudas y subvenciones que se reciben de algunos organismos públicos, pero esto es un porcentaje muy pequeño de nuestros ingresos. La Asociación Española contra el Cáncer de Huelva celebra hoy 30 de mayo su cuestación nacional, aunque cada junta local puede elegir un día distinto para realizarla. Este año, además, se cumplen los 60 años de la fundación de la Asociación Española contra el Cáncer. Contigo damos la cara, este es el lema de la cuestación nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, que hoy jueves 30 de mayo realizan aquí en Huelva. Así que, si ustedes ven a estos voluntarios con huchas como esta, ya saben, lo que tienen que hacer es colaborar. Muchísimas gracias. La cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Huelva Capital cuenta con 29 mesas repartidas por lugares céntricos y concurridos, gracias al apoyo de más de 120 voluntarios. La labor que yo tengo concretamente es de cuestación. Es decir, de cuando la asociación tiene un día señalado para salir a recaudar fondos, pues ahí es donde yo voy. Pues devolverle la ayuda que ellos me han dado en todo momento, tanto psicológicamente como con las prestaciones que he necesitado, como con todo. Entonces, gracias a ellos, tenía la necesidad de ser voluntaria con ellos. Si hablamos en cifras sobre la gran labor que hace en Huelva la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos que advertir que han realizado el pasado año 520 servicios de apoyo profesional con sus tres psicólogas, enfermero y trabajadora social, 10.250 visitas realizadas por los voluntarios, 12.112 participantes en las actividades de prevención entre niños, jóvenes y adultos y con un apoyo a la investigación contra el cáncer de cerca de 60.000 euros a través de la fundación científica. La labor que realiza la asociación en Huelva va por tres vías distintas. Por una parte, tenemos tres psicólogos que atienden a los enfermos y a sus familias, tanto en el hospital como en el domicilio. Por otra parte, hacemos una labor de prevención de la enfermedad, no solo en Huelva, sino en toda la provincia. Y por último, hacemos una labor muy, muy importante, contribuyendo con la fundación científica para aportar fondos que están destinados a becas y a proyectos de investigación de calidad en la lucha contra el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer integra tanto a pacientes como a familiares, además de voluntarios y profesionales, con una finalidad común, la lucha contra el cáncer, a través de la prevención, sensibilización y acompañamiento de los enfermos, sin olvidar la financiación de los proyectos de investigación oncológica.